y ya está en el trabajo del bisteak titulares conoceremos y home el nuevo edificio de guriak destinado a la FP y a las oficinas de servizuak el Colegio Vasco de Economistas Onda Cero Gipúzcoa y Fomento San Sebastián premian a gureak Servizuak basionales que os hagan administración con la nosa agarría en activitatea esta guto kodugu ¡Comenzamos! ¡Haz gaite sen! ¡Gustae verren gustio y feliz año a todos! Bienvenidos a nuestro informativo diciembre Soy Roberto Martín y a mi ala tengo Ángel Vázquez ¡Gaixo, Robert! ¿Quién hoy nos acompaña para comentar una noticias de este mes? Bienvenido, Ángel ¡Gerikazko, Robert! ¿Quién hoy nos encontramos en el edificio Iome? que es el último edificio que ha construido Gureak dentro de lo que es Goyeneche y que, bueno, pues ahora mismo estamos en la primera planta que está dedicada a formación, a la formación profesional básica de Gureak y en la tercera planta se encuentran las oficinas de Servizuak Se llama Iome, en recuerdo a Íñigo Yarzabal Mújiga, bueno, director general fallecido hace unos años Por un lado la FP básica surgió como un proyecto experimental, un proyecto piloto y ha ido creciendo en número de alumnos, entonces ahora mismo tenemos 69 alumnos y dos especialidades Especialidad de Servicios Administrativos y Servicios Comerciales Entonces, bueno, pues en esta evolución sí que los espacios nos parecían importantes Bueno, pues por un lado para consolidar una formación de calidad pero por otro lado también unos espacios que dieran respuesta a las metodologías activas que queremos implantar dentro de lo que es nuestro modelo de FP básica La verdad es que nos hemos mudado hace poco, a principios de noviembre o sea que todavía estamos ultimando las últimas compras y los últimos detalles pero la verdad es que yo creo que sí ha supuesto un salto cualitativo en lo que es la FP básica y también yo creo que hay muy buena aceptación por parte de los alumnos, las familias y los trabajadores que están aquí también Urea Perdea ha empezado a trabajar en Aspetia y entre otras cosas, arreglan los jardines del Santuario de Loyola Pero antes de nada, vamos a conocer qué es gureak berdeak y a qué se dedica Bueno, gureak berdeak, azken finean, gehien bat egiten duguna da gure B0-er eta gure Rietako gure berdeak eta paisaiak zaintzen ditugu Sire batean, zire batean LORATEGI hogek diseñatu eta gero lan brigadak egiten duena da LORATEGI hogek egikaritza edo esekuzio Horrez gain, baita ere egiten duguna da LORATEGI bertikalak egiten ditugu, teiatu berdeak ebait sortzen ditugu Eta bueno, adibidez goien etxen horrein ikusiko duzuen IOM eraikinean, dagoen LORATEGI bertikal hori, gure lanetako bat izan da Barruko loreak ere baita zaintzen ditugu, adibidez enpresa desberdinetakoak, kudal desberdinetakoak eta bulegoetako paisaiak eta bulegoetako gure lanako xoago egin alizateko Landareak jartzen ditugu eta zaintzen ditugu baita ere Loreak landatzen ditugu eta lore hauek aurrez gure mintegian ekoizten ditugu Aztigarra gako mintegian, lantalde okupazional badago, guke landatzen ditugu lore hauek, txiki txikiak hartu eta azten dituztenak, gero lorategietan jarri alizateko Horrean, sei zazpi pertsonako lantaldeak izaten dira Batetik egoten da, arduradun bat eta gero egoten dira txoferrak eta brigada txiki horiek osatzen dituzten lantaldeak Badakizu edu da berri eta edu da, belarra gehiago azten dela Eta ordu maguk lan, gehiago izaten dugu, belardi eta lorategiak txukun izaten Eta neguan, beste lar mota bat izaten dugu, baina jende gutxixiago egoten gara, baina berregun personatik gora gaude gaur egun Horreintxe bertan, gehien bat egiten ari garen lanak dira kimak eta lanak eta loreak landatzen amaitzen ari gara Neguko loreak eta erreboiak edo bulboak landatzen ari gara Gaur azpeitean gaude, loio lako ingurunetan eta beste lan batzuk egiten gaude Eta gu, horreintxe asiberri dugun aktivitate bada Horrein arte, beste enpresa batean zeuden, leku honetan loretegi haueke zeintzen Eta konkurtso baten bidez, irabazi dugu loretegi haueke zeintzeko kontratua Eta aukera askaintzen dugu gureakek, behar berezia dituzten, laguntza pixka behar duten Hiru persona sartzeko aukera dago Gureak azira espeitiko udaleko jardine eta lorategi mantenimentua egiten Eta ontsia ziberri da, urtea bukatze dagoan Onan txia ziberri gara lan arrezkoen prebentziorako onarrezko formakuntzan Eta amendik aurrera, formakuntza gehiago ditugu Hali eta lana ondoen eta seguruen egiteko Espeitin gureakeko bos langile dugu da lorategi guztiak lantzeko eta aurrera eramateko Ba egiten ditugu, belar mosketak, loren landaketak, zuaitzen kimaketak Zuaizken kimaketak ere bai, mota askotako lanak Lorezaintza laguntza behar duten pertsonentzago oso lan egukia eruitzen zait Bai naturarekin duena hermana erertzen delako, lana bera oso polita delako Eta gorputza ere asko negatzen delako Gureakek hainbat zari jasua ditu azken hilarete honetan Erakunde ezberdinek gure enpesaren gizarte eta enpesa erloko Lana erreak genozitu nahi izan dute Gurearekin Gurearekin Orra because data Gurearekin Gurearekin Gurearen ¡Gracias! Voy a traer en el día de hoy unas palabras del propio Iñaki, escritas para el libro Una historia potenciando capacidades. Son palabras de Iñaki. Ha sido un recorrido largo y duro. Hemos sido atrevidos, osados, no sé si valientes, aunque tengo que admitir que nadar a contracorriente también tiene su encanto. Pero sobre todo tiene recompensa a las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos. Ellas son las verdaderas protagonistas de esta historia. A todas ellas gracias. Seguiremos construyendo el futuro. Iñaki, en Itzei jarraituz, etorkizunean ere, irmo jarraituko deugugure ibilbideari ekiten. Eta berriro milla milla esker. Onda cerori, gutazgo atzegatik. En nuestra sección sobre servicio ocupacional conoceremos la actividad de tareas auxiliares administrativas. A la que recientemente se han incorporado nuevos usuarios. El servicio ocupacional de tareas auxiliares administrativas lleva funcionando desde el año 2015. Y consiste en hacer tareas auxiliares para todas las actividades de UREAC. Para todas las secciones y todos los departamentos que soliciten tareas auxiliares que podamos realizar desde este servicio. El servicio ocupacional de tareas administrativas surgió porque había demanda de personas que querían hacer tareas administrativas porque habían estudiado aquí en UREAC o fuera estudios relacionados con las tareas administrativas y querían hacer este tipo de tareas. Y por eso surgió. Aparte se había visto también que había una necesidad dentro de la casa para hacer tareas que se consideraba que podían hacer personas del servicio ocupacional. Y bueno, juntando las dos necesidades surgió el servicio ocupacional de tareas administrativas. Ha cambiado bastante en estos años, ya son ocho años los que ya están funcionando, porque están cambiando también la actividad administrativa. Al principio había más tareas con papel, cada vez se está informatizando más, entonces han ido cambiando bastante las tareas. Al principio, por ejemplo, había 20.000 facturas, que archivábamos 20.000 facturas anuales y ahora mismo estamos en un volumen de 1.000 facturas. Es decir, está apareciendo el papel, pero surgen otras muchas tareas. Hay muchos capeles para escanear, hay mucho documento para subir a la base de datos de UREAC. Bueno, nos hemos ido adaptando a las nuevas necesidades. En este momento en la actividad hay nueve usuarios y se espera que vengan dos personas más en las próximas semanas. Se acaba de ampliar el servicio en seis plazas, de las cuales se han cubierto cuatro. O sea, hasta hace poco éramos cinco personas y bueno, pues que se está viendo que hay tarea y demanda para más personas. Tenemos a dos personas con baja visión en el equipo, entonces han tenido que adaptar su puesto de trabajo. Una de ellas tiene una pantalla y una lupa y la otra tiene una pantalla más grande de lo normal. Luego también se tienen que hacer adaptaciones para realizar tareas. Por ejemplo, para enseñarles las tareas se utilizan instrucciones con pantallazos, con fotos de cada paso para realizar, sobre todo para el proceso de aprendizaje. Yo todas las mañanas voy a marketing, a poner papel y luego voy a personal también, a poner papel, a servicios. Lo que más me gusta destruir papel, porque te relaja. Yo también me gusta mucho, porque te relaja mucho, porque te relaja mucho, porque te relaja mucho. No, 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 no. No, 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 no nervioso nao, posfiskat zabalak elasaitu eta ondo negin behintzat ondo Auek izan dira, gure enpresan iarretu enaetan izan dako berriak Gehiago Joaquin nebatuzute sartu gure guberrian www.adibusuales.gureak.com Agur Robert Agur de noig, hasta muskebine joaquin nebatuzute guberrian